Hola chavales, bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy os traemos algo más light que de costumbre, pero no por ello menos interesante. Y todo tiene que ver con el próximo teléfono de la marca más famosa del mundo, Apple y su iPhone 11. Así que vamos con el vídeo. Como ya lleva pasando desde hace unos meses, han ido saliendo diferentes informaciones sobre cómo podría ser la pantalla, la configuración o si podría incluir USB tipo C en el iPhone 11. Pero lo más jugosito ha salido a la luz justo hoy. Se ha filtrado, aparentemente de una fuente fiable, una imagen del chasis del próximo iPhone 11. Y aunque de estas cosas nunca te puedes fiar al 100%, esto demuestra que no es una filtración sin más. Y es que por un chasis se pueden saber muchas pero que muchas cosas de un smartphone. Ya existían renders previos, especulando con una posible distribución de cámaras. Pero la foto de un chasis ya es algo real, algo palpable. Alguien ha invertido tiempo y esfuerzo en este diseño. Ya ha tenido tanto los recursos como la tecnología necesaria para llevarlo a cabo. Como podéis observar en la foto, y como predecían algunos renders, en la parte superior izquierda se pueden ver cuatro distintos agujeros colocados en una disposición muy específica. Esto viene a decirnos que habrá tres cámaras, y como no, una luz flash. Lo que quiere decir que Apple se unirá a la moda de las cámaras de gran angular. El gran angular es un tipo de objetivo que se usa para abrir el ángulo de visión. Se suele usar para arquitectura, fotos grupales o monumentos donde el espacio es reducido y quieres sacar cuanto más, mejor. Al menos esperemos que vaya en esta dirección, puesto que es de mucha utilidad. Junto con esta mejora, podría haber un incremento en el zoom de la cámara, acercándolo más a terminales como el S10 o el Mi 9 de Xiaomi, que tienen un zoom óptico bueno, pero sin llegar al nivel del Huawei P30. Eso ya es otro nivel. Sea como sea, el mercado se ha enfriado, y Apple no ha pasado su mejor trimestre en 2019. Por el contrario, Samsung parece haber sido un caso extraño, dado que el S10 ha conseguido un nivel de ventas decente, manteniendo a Samsung con una de las mejores recaudaciones en este periodo, que no ha sido el mejor para la mayoría de empresas. Puede que Apple quiera su parte del pastel, o simplemente estén intentando hacer nuevas innovaciones. Eso sí, todavía nos queda por saber si esta característica será para todos los modelos, o lo más seguro es que sea para el modelo más potente y más caro. De cualquier forma, el próximo iPhone es seguro que tendrá una configuración distinta. Y es que probablemente sea lo mejor que pueda hacer Apple. Dado que uno de sus principales reclamos es el status que te da tener, como dirían ellos, lo último y lo mejor. Y justo aquí fue donde fallaron en la pasada generación, puesto que solo con la vista es difícil distinguir entre un iPhone X del 2017 y uno del 2018. Parece que Apple también se ha dado cuenta de esto y no va a permitir que se repita otra vez. Bueno chavales, esto habría sido todo. Ya os habíamos dicho que sería un vídeo rapidito. Esperamos que os haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.